¿Cuál es la mejor universidad española para estudiar el grado en Bellas Artes y en Biotecnología? Según el ranking elaborado por el diario El Mundo, la Politécnica de Valencia es la mejor universidad para cursar estos estudios. Asimismo, y conforme a los resultados publicados, la UPV se sitúa como la segunda mejor universidad española en Ciencia y Tecnología de los Alimentos e Ingeniería Informática, y la tercera en un total de seis titulaciones, Ingeniería Agrícola, Civil, Mecánica e Ingeniería Química, en Ingeniería en Tecnologías Industriales e Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación. Además, la UPV ocupa la cuarta posición como mejor institución para cursar los grados de Edificación e Ingeniería Eléctrica, y el quinto puesto para los de Arquitectura e Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación. Ellos seleccionan 50 titulaciones solo, y de esas titulaciones solo tenemos nosotros 19, creo, 18 o 19. Y con solo participar en 19 de esas más demandadas por los estudiantes, en 14 o 15 aparecemos en las primeras posiciones. Hay que felicitar a la comunidad universitaria y especialmente a nuestra Facultad de Bellas Artes, que un año más y el título de Biotecnología, que aparecen en primer lugar en el conjunto del Estado. La clasificación que publica El Mundo desde el año 2001 analiza las 50 titulaciones más demandadas y realiza una selección de las mejores universidades españolas, públicas y privadas. El informe se elabora atendiendo a los datos facilitados por las propias instituciones de educación superior, encuestas a profesores universitarios y análisis externos. En el ranking de universidades españolas de 2017, la Universitat Politècnica de València se sitúa como la sexta mejor universidad de todo el sistema universitario español.